Hoy vamos a hablar de la relación de los adolescentes, de los jóvenes y el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque esto está teniendo un impacto muy fuerte en la provincia de Entre Ríos, también en estadísticas a nivel nacional, pero queremos saber qué pasa aquí, qué pasa en nuestra región, qué se está haciendo con esto, qué estadísticas se manejan. Y para eso está acompañándonos la doctora Gabriela Moreno, ella es de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones en la provincia de Entre Ríos, pero además es especialista en epidemiología y estadísticas. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Muchísimas gracias igualmente. Y la verdad que muy preocupados, desde el 2012, recorriendo un poco la historia y mirando un poco cómo se viene trabajando y la realidad que tenemos a nivel nacional, que no es muy diferente de la moda que se ha impuesto estos últimos años en las diferentes provincias y sobre todo en las capitales, en las capitales más grandes de nuestro país. Lo que veía, mirando brevemente las estadísticas locales, nomás acá en Paraná, duplicó. El año pasado fueron cuatro los chicos que habían sido hospitalizados, este año son ocho, de los cuales seis son varones y dos son mujeres. Y creo que la problemática es muy alarmante, sobre todo porque cuando uno habla principalmente de salud, y ya dejando un poco los números, sino sobre todo cómo afecta el alcohol y cualquier otra de las sustancias que son tóxicas en un organismo que todavía no ha terminado de desarrollarse, ¿no? El cerebro, hígado, riñón, que son tan importantes para nuestro desarrollo futuro, que al consumir sustancias muchas veces tienen secuelas que después no vuelven para atrás. Así que nos vamos a recuperar porque secuelas, estoy hablando nosotros cuando damos las capacitaciones, que las capacitaciones que brinda la Secretaría están dirigidas a diferentes ámbitos, ya sea en lo comunitario, a través de cursos donde lo que intentamos es formar preventores comunitarios que principalmente lleven una tarea preventiva, pero también de orientación a la comunidad. Trabajamos con niños, sobre todo en escuelas vulnerables, en escuelas primarias, en los últimos años de la escuela primaria y también en los últimos años de la escuela secundaria. Y algunas veces, dependiendo cuáles sean las necesidades de la escuela, bueno, tratamos de llegar a toda la población en general. Esto es un trabajo que se está articulando también con el Consejo General de Educación, ya que desde el Consejo también tienen actividades para implementar todo lo que tiene que ver con prevención en la escuela. Pero evidentemente hay algo que está faltando y que es el tema de la conciencia social. Estamos siendo muy tolerantes, demasiado tolerantes, creo que no nos damos cuenta del riesgo que existe ante esta modalidad de consumo porque es una modalidad, es una moda, donde los que más expuestos están es la sociedad en general, pero principalmente nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. En nuestro país la principal causa de muerte en jóvenes son los accidentes de tránsito y la gran mayoría está ligada al consumo de alcohol y otras drogas. Es lo que vemos prácticamente a diario. Es lo que vemos a diario. Y con lo que respecta por ahí, si uno dijera, bueno, ¿dónde tenemos que concentrarnos más? La gran mayoría es el fin de semana, ¿sí? Por ahí repasando un poco datos, decís, el estudio que hizo, que fue el estudio más grande que tenemos a nivel nacional, que lo llevó adelante Sedronar en el 2014 y que se terminó de hacer el análisis 2015-2016, ya reflejaba que 7 de cada 10 estudiantes, estoy hablando de 13, la franja de 13, 17 años, 7 de cada 10 ya había probado el alcohol. Y cuando uno empieza a analizar esos datos más desmenuzados por grupo de edad, ves que si bien los de 14 y 15 años son los que menos consumen, porque son los que están iniciándose, cuando uno ve cómo es ese consumo durante la semana, durante los fines de semana, los menores son los que más consumen de manera, durante la semana y sobre todo diariamente. ¿Pero en qué ámbito, en qué lugares estos menores pueden acceder al alcohol? Acceden al alcohol, preferentemente en los barrios, en la casa, por eso te digo que tiene que ver con algo que nos tenemos que alarmar como comunidad en general, porque esto es una cuestión de conciencia social. Cuando damos las capacitaciones siempre hablamos de que la vacuna para la tolerancia social, eso de que empezar a ver algo que nos hace mal, como bueno, es así y ya está, es la conciencia social. Si nosotros empezamos a concientizarnos, y eso es desde la más temprana edad, es en la casa, son los papás. Los chicos no tienen poder económico, los chicos acceden al alcohol a través de dinero, y ese dinero generalmente es otorgado por los padres. Creo que hay una cuestión de no darnos cuenta el impacto que está teniendo sobre estos adolescentes. Y cuando uno mira, sobre todo en la parte científica, y vos ves, ¿quiénes son aquellas personas que se transforman en alcohólicos o en adictos en la edad adulta? Son aquellos niños que empezaron a consumir a más temprana edad. Entonces no es casual que nosotros apuntemos a que haya abstinencia hasta los 18. Muchas veces parece una utopía, pero en realidad tiene un fundamento científico muy sólido. Nuestro organismo hasta los 18 años está en pleno desarrollo. Entonces, ingerir cosas que son tóxicas, como puede ser el alcohol, el tabaco, o cualquier otra de las sustancias que son ilegales, tienen un impacto en la salud del adolescente mucho más problemática que la que puede tener en un adulto. Vos hablabas de los rangos etarios. Para tener en claro, a partir de edad o estadísticamente, ¿a partir de qué edad hay estadísticas de que los jóvenes comienzan a consumir alcohol? Bueno, cada vez... En realidad hablamos de jóvenes y estamos hablando de adolescentes o pre-adolescentes incluso. Sí, sí. En realidad, este estudio que yo te comento, que se hizo en el 2014, que encuestaba a la población de 13 a 17 años, alrededor de los 13 y los 14 años cuando se inicia el consumo de alcohol, de tabaco y de marihuana casi de manera simultánea. No hay mucha diferencia. Y es cuando empiezan a salir, que empiezan a hacer... Pero sobre todo, si uno, digamos, tiene en cuenta que un menor no puede ingresar a un lugar donde se baila, a lo que es toda la nocturnidad y donde no se le puede vender, es específicamente en las previas, en las juntaditas, digamos, donde se juntan en alguna casa, en alguna plaza. Por eso hablo también de la importancia y de la conciencia social a nivel social. Aquel que tiene que vender alcohol, saber que no lo tiene que vender a menores, tanto alcohol como cigarrillo, pero también tiene que ver con la sociedad en general, de cómo miramos para otro lado muchas veces. Y por más que hagamos un montón de cosas, si no tenemos conciencia social, es muy complicado que podamos salir adelante. ¿Con qué poder económico esos niños, esos adolescentes de 13, 14, 15 años que se juntan en una casa? Pero hay un adulto que habilitó, que proveyó el alcohol, ¿cómo es? Hay un adulto que habilita, hay un adulto que vende, hay un adulto que vende, hay un adulto que habilita el espacio para la juntada y que haya alcohol. Y un Estado que no controla. Y un Estado que muchas veces no controla. Hay una ordenanza que no se respeta. Y eso a lo largo, mirá, de todos los lugares donde viajamos con la provincia, es una de las cosas que en estos dos últimos años estamos trabajando con municipios directamente sobre las reglamentaciones municipales y el control de la venta de alcohol a menores de 18. Porque muchas veces, o hasta veces, ponerse de acuerdo con los horarios en que cierran los boliches. Porque un pueblo puede cerrar a las 6 y el otro a las 4. Entonces muchas veces los chicos transitan de un pueblo a otro alcoholizado. Entonces, pones en mayor riesgo la idea es que se vayan unificando estos criterios y que las ordenanzas sean semejantes. Sí, además hay una modalidad que tiene que ver con las previas, donde muchas veces esos adolescentes ya llegan casi alcoholizados o no van. Al local bailable o directamente no van. Además, por los costos que implica consumir en un boliche que no es el mismo que si lo compras y lo consumen en su casa. ¿Qué datos tienen acerca de qué tipo de bebidas consumen? Mira, eso en realidad cuando se inicia el consumo, las bebidas, lo que consumen más los chicos es bebidas fuertes. Porque son los tragos dulces. ¿Cuáles son las bebidas fuertes? ¿Son necesariamente bebidas blancas o el Fernet es una bebida fuerte? No, el Fernet es una bebida fuerte, pero tiene más del 40% de graduación alcohólica. Entonces, el Fernet, que se mezcla con una bebida dulce, cualquiera, el vodka, el tequila, son todas bebidas fuertes de graduaciones alcohólicas superiores al 40% que mezcladas con un poco de alguna bebida dulce. Claro, los vinos dulces. Mitiga la molestia porque en el inicio la gran mayoría de los chicos no les gusta lo amargo, no les gusta el vino, no les gusta la cerveza. Entonces, empiezan consumiendo bebidas fuertes que son generalmente estragos dulces. Y otra cosa que se ha visto, digamos, en este análisis que se vio en esta población y después en el último análisis que se hizo en el 2017, que fue en población general de 12 a 65 años, se ha feminizado el consumo. Antes las mujeres consumían menos, ahora consumen igual o en algunas ocasiones más que los hombres. Y a la vez también ha disminuido la edad de consumo. Entonces, una cosa que venía siendo para nosotros muy grata era el consumo de tabaco, que en los últimos 10 años venía bajando. El consumo a través de todas estas medidas que yo tengo que mejoran la conciencia social. En el último estudio, el grupo de 12 a 17 años es el que presentó el aumento de consumo tanto de alcohol como de tabaco. Y también con más mujeres. Y con más mujeres. Por eso te digo, disminuyó la edad de inicio de consumos, tanto de alcohol como de tabaco, y se feminizó el consumo. No quiere decir que las mujeres tomen más que los hombres, sino que siempre, históricamente en nuestro país, las mujeres consumían menos. Lo que sí se mantiene, que por ahí uno mirando un poco más fino todavía, se mantiene el consumo más abusivo en los varones. El consumo este del que hablábamos, el consumo problemático, el consumo abusivo, el de la borrachera. Y lo que se ve es que los adolescentes no tienen percepción de riesgo. No perciben el consumo del alcohol como riesgoso. No perciben, tal vez lo perciben el riesgo en otras sustancias. Hasta con el cigarrillo, pero por este trabajo que se viene haciendo fuerte desde el 2003 a la fecha. Pero con el tabaco creo que hay una necesidad imperiosa de trabajar en todo lo que tiene que ver con conciencia social, trabajar en las familias, en la comunidad en general, porque es algo que nos compete a todos. Y lo más triste, cuando uno analiza estos datos, que son números, pero que uno le empieza a poner caras, es decir, los chicos de 14 y 15 años son los que están consumiendo más diariamente. Si bien, consumen menos. ¿Cuánto consumen? Y alrededor del 6% de los chicos que encuestaron, que dijeron que habían consumido alcohol en el último mes, el 6% te dice que toma diariamente. Esos chicos van a la escuela, se chocan a su casa. ¿Es tomar diariamente? Claro, es tomar un vaso, dos. Un vaso, dos. Y cuando hablas de consumo, el fin de semana, que vos les preguntabas, bueno, ¿consumiste cerveza? Y también entre un 4 y un 5% te dice que tomó más de un litro de cerveza, más de un litro de vino, más de 5 tragos de bebidas fuertes, que todo eso son borracheras, solo que no las perciben como borracheras. ¿Por qué hay tanta tolerancia social al alcohol y a los niños alcoholizados? Es algo a trabajar a futuro. Te lo pregunto porque, digamos, cuando se habla de la legalización de la marihuana, surgen sectores en contra de esa posibilidad, y son esos mismos sectores que no manifiestan su preocupación por el consumo de alcohol o trabajo. Es que es lo que nosotros siempre nos preguntamos. Y creo que tiene que ver principalmente, y no es, nosotros como Estado formamos parte de una comunidad y tenemos, digamos, el rol desde el gobierno, a través de todas las directivas que nos lleva adelante el gobernador, de trabajar fuerte en todo lo que tiene que ver con prevención. Creo que también la aposta está desde la casa. Y desde la edad más temprana, donde los chicos incorporan hábitos, hábitos saludables, todo lo que tiene que ver con lo preventivo, no automedicarse, no consumir cosas que uno no sabe para qué son, siempre consultar al médico. Desde la edad más temprana, ir con consejos que tengan que ver con la asertividad, saber elegir bien, saber elegir algo bueno para mí. Eso lo estamos viendo cada vez menos. El autocuidado, el saber decir no, sin dejar de pertenecer al grupo. Hay que trabajar muy fuertemente en eso. Y también, por eso digo que es la temprana edad, porque en la adolescencia nadie ve a los adultos como un referente. Siempre son nuestros pares, nos queremos vestir igual, usamos la misma música, nos queremos parecer entre todos y pertenecer. Sí, pero ahí hay un problema del adulto. Y ahí hay un problema del adulto. Y el tema de la pertenencia, creo que lo importante es trabajar la pertenencia desde otro lugar. Trabajar la pertenencia no por consumir alcohol, no por consumir alguna sustancia, sino por el tema del cuidado, de la diversión desde otro lugar que no tenga que ver con el alcohol. Con el tabaco se trabajó desde el 2003 a la fecha, se logró bajar el consumo en general, en todos los rangos etarios, tanto en hombres como en mujeres. Ahora Argentina debe rectificar el convenio marco que se firmó en el 2003, donde hay un montón de cosas, digamos, de herramientas que se brindan para disminuir el consumo, pero que lo que trae es la conciencia social. Cuando hablamos siempre en los grupos y las capacitaciones decimos, ahora nadie, por más que ya no hubiera una ley, a nadie se le ocurriría prender un cigarrillo en un espacio cerrado. Exacto. Nosotros demoramos, tuvimos un tiempo, al principio fue con multas, al principio costó, la gente que fumaba decía que se sentía discriminada. Nada, bueno, hasta que se entendió que tiene que ver con una cuestión de salud principalmente, porque ya no estás más expuesto, primero que bajó el consumo en los fumadores, y segundo que aquellas personas que no fumaban ya no están más expuestas a humo y cigarrillo. Bueno, creo que con el alcohol tenemos que tomar medidas mucho más fuertes y también apropiarnos desde los hogares en el riesgo que corren esos adolescentes. Estamos hablando de riesgo no solo en un accidente de tránsito, sino situaciones de violencia, situaciones de traumatismo, golpes, caídas, accidentes de tránsito, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, porque uno cuando está bajo los efectos de cualquier droga, el alcohol es una droga, siempre hay que dejarlo en claro, el alcohol es una droga, no puede tomar decisiones claras, entonces vos sumado a ese consumo tenés que sumar un montón de otros riesgos. Y el impacto que esto tiene para la salud pública en definitiva, cuando hablamos de la salud pública es el impacto que tiene un accidentado que ingresa a un hospital y con lo que le cuesta eso a la salud pública poder sostenerlo en esas condiciones y cuando hablamos de salud pública hablamos de todos en definitiva, porque la salud pública se sostiene a partir del aporte de cada uno de nosotros también, como para tratar de entender cuál es el impacto. Exacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intoxicación alcohólica? Y te lo pregunto porque se conoció en el transcurso del fin de semana, hubo varios casos en Gualeguaychú, una ciudad que se vio desbordada de visitantes, pasó también en Paraná con el último primer día, de lo que también vamos a hablar. Exacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intoxicación alcohólica? ¿Es lo mismo que un coma alcohólico? ¿Qué significa? El coma es cuando vos ya perdés, digamos, tus capacidades y por eso, digamos, tenés que estar supervisado médicamente. La intoxicación alcohólica empieza, tenés diferentes grados de intoxicación alcohólica, que eso se va midiendo con la graduación alcohólica que tenemos en nuestro organismo. No significa mezclar bebidas necesariamente. No significa mezclar bebidas, uno puede estar intoxicado con vino, puede estar intoxicado con cerveza, puede estar intoxicado con policonsumo, puede haber alcohol, pastillas, cocaína, marihuana, digamos, la intoxicación, pero en general cuando uno habla de intoxicación alcohólica hay diferentes grados que se va viendo en la sintomatología clínica que nosotros presentamos, digamos, desde al principio tal vez la verborragia, el empezar a reírnos, después aparece tal vez la alteración en el equilibrio, que caminamos mal, que ya tenemos dificultad para expresarnos, o aparecen las situaciones más violentas, la desinhibición, el elevar la voz, todo eso va aumentando a medida que nosotros aumentamos el consumo de tabaco, de alcohol, perdón. De alcohol, claro. Entonces, hasta llegar a lo que sería la peor situación que es el coma alcohólico, donde ya la persona tiene que estar internada. Siempre que haya una persona que haya consumido de manera excesiva alcohol, lo ideal sería que exista la supervisión médica. Siempre lo ideal no es esperar que se le pase y llevarlo a la casa, lo ideal es tomar conciencia que es una situación de riesgo para la salud, que si bien tal vez esa persona no está en coma porque lo movemos y reacciona, se despierta y se vuelve a dormir, existe el riesgo del vómito, la broncoaspiración, la hipotermia y un montón de otras situaciones que pueden estar aparejadas por el consumo excesivo de alcohol. Es un hígado que se va resistiendo también, porque esa intoxicación tiene que ver con un hígado saturado, para entender un poco también. Siempre les explico de manera más simple, tal vez no es muy catedrático, pero la manera más simple es que el hígado metaboliza a una velocidad uniforme. No va a aumentar su velocidad de metabolización porque yo tome más rápido. De manera uniforme el hígado se va deshaciendo del alcohol que ingresa al organismo. Si yo lo tomo de manera brusca, tomo fondo blanco como se suele decir, yo ingreso a mi organismo muchísima cantidad de alcohol. El hígado va a seguir igual, entonces aquel alcohol que no se metaboliza sigue en sangre y si está en sangre va derecho a nuestro cerebro, a nuestros riñones y el hígado en general. En el adolescente tiene mayor impacto y dentro de varones y mujeres, las mujeres nos emborrachamos más fácilmente porque metabolizamos más lentamente. Más lentamente. Gabriela, quiero compartir con vos esta imagen, que es la imagen de lo que dejó este miércoles en relativa, es decir, este lunes, este miércoles la ciudad de Paraná, el último primer día. Con los carritos de supermercados que fueron secuestrados por la policía. Más de 30 creo que había leído yo que... Esta es la imagen que vemos cada uno preparando su carro, llevando. Todos hemos sido testigos de los adolescentes llevando los carros, encontrándose en una esquina y cada uno haciendo su aporte. ¿Qué pueden hacer los padres? Lo charlábamos el otro día. ¿Es una situación compleja para un padre que tiene un hijo de 17 años? Poner un límite a esto, el hijo que quiere ir. Un hijo que si bien no tiene una disponibilidad económica, algo de dinero ya maneja. Padres que dicen, prefiero ir yo al supermercado y pagarle yo y comprarle yo la bebida alcohólica y saber qué está tomando, a pensar que puede comprar en cualquier otro lado, cualquier otra cosa. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Qué pueden hacer los padres ante esta situación que ya está instalado como una tradición, lo hemos dicho? El Estado ya, al ver que es una tradición, en su momento montaron un escenario, trataron de poner... La policía ya sabe que tiene que montar un operativo de seguridad extra porque de todos modos lo realizan. Digo, ¿qué se hace con estas situaciones? Bueno, yo creo que, si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que como toda moda puede pasar. Y que en realidad si uno trabaja de manera transversal durante mucho tiempo sobre esto y no ir a preocuparnos cuando el evento ya se produce o ya se produjo, sino previamente. Y hablo de, en general, la escuela, los padres, el gobierno en general. Creo que estas situaciones podrían, por lo menos, no ser tan preocupantes. El consumo de alcohol en menores de 18 es ilegal. El consumo de alcohol en la vía pública, en menores de 18, y para la gente en general, es ilegal. Entonces creo que... ¿Qué tiene que hacer la policía? Creo que ha hecho, en cuanto a la incautación, pero creo que falta más. Acá había algunos televidentes que decían, multen a los padres, digamos, tratando de buscar alternativas. Hay... Yo creo que en esta situación hay que sentarse y dialogar en todas las partes, porque todas las partes estamos comprometidas con esto. Creo que una educación continua haría que los chicos percibieran más el riesgo para su salud, porque yo creo que ninguno ahora debe estar contento de que tuvo compañeros internados en el hospital, que por lo que estuve viendo, la gran mayoría después los fueron a retirar sus papás. Claro. Bueno, también veía que había chicos a las 6, 7 de la mañana, deambulando en la calle, borrachos, a la escuela como van. No es cerrar la puerta de la escuela para que no ingresen. Creo que el trabajo es previo, mucho antes, con mayor control policial, con mayor control desde los municipios en general, para la no venta de alcohol. Y con los padres, creo que hablando y reflexionando, porque prohibir por prohibir muchas veces termina siendo contraproducente. Pero sí, Iván, uno ha cruzado a grupos de adolescentes, chicas, varones, que van transitando, que quizás van a alguna previa o a algún lugar, y que van incluso consumiendo alcohol en la vía pública. La policía en esos casos, ¿los puede detener? ¿Les puede incautar el alcohol siendo menores de edad? Sí, claro. Te pregunto para tratar de entender, y si coincidís en que el Estado quizás no está llegando adecuadamente para frenar esto. La policía no es que no los va a llevar presos. No, pero ¿les puede sacar la bebida alcohólica? Sí, claro, pero porque está penado el consumo en la vía pública, y sobre todo la venta. Lo que creo que también es importante clausurar o multas en aquellos locales donde se sabe que venden alcohol a menores de edad. Claro, claro. Bueno, acá hay boliches en la ciudad de Paraná. Boliches del ingreso. Realizaban fiestas en la barra con chicas quitándose prendas a cambio de bebidas alcohólicas. También es un video muy polémico. Eso es estimular aún más el consumo, tolerar más todo este tipo de consumos, y hacer apología, porque vos estás estimulando que a través de... Yo te desnudás o te sacás una prenda y te doy alcohol como un premio. Todas esas cuestiones creo que... Bueno, hablan de una sociedad que está mirando para otro lado y que no se da cuenta del gran impacto dañino que está provocando sobre nuestras adolescentes, es que esto a largo plazo tiene sus consecuencias, ¿sí? De una u otra manera. Si cuando uno consume cualquier tipo de sustancia, tenemos efectos a corto y a largo plazo. Puede que no te pase nada en el consumo inmediato, pero si una persona consume durante mucho tiempo, también tiene impacto en su salud, ¿sí? Puede ser un accidente de tránsito por un consumo abusivo un fin de semana y no sos alcohólico, o puede ser que a los 40 o 50 años hayas consumido alcohol y tengas tu hígado con cirrosis, un cáncer hepático provocado. Por eso siempre hablamos de consumos que son esporádicos y en los chicos es muy complicado hablarles de lo que les va a pasar a futuro. Creo que hay que trabajar muy fuerte en las consecuencias que se tienen en el ahora. Hay fiestas de 15 también, donde los adultos habilitan en algún momento de la noche una barra donde se les da tragos con poco alcohol, pero se les da bebidas alcohólicas. Y lo que te dicen muchos padres es, si yo no tengo esta barra que garantice tragos con un poco de alcohol, hay una cantidad de chicos que directamente no van a la fiesta. Somos una sociedad muy hipócrita, porque yo te estoy hablando ya desde mi lugar como médica, como ciudadana. Creo que somos una sociedad muy hipócrita, que criticamos muchas veces a aquellos chicos que están en barrios más vulnerables tomando una cerveza en la esquina y después nos damos vuelta y pagamos una barra de 15 con todos los tragos habidos y por haber. En realidad si uno analiza son adolescentes, tanto en un cumpleaños de 15 como adolescentes tomando cerveza en una esquina en un barrio. El alcohol no distingue si sos de clase social alta o clase social baja. El alcohol va a tener un impacto dañino en la salud para un chico de 15 que esté en una fiesta de 15 como aquel que esté en el barrio. ¿El impacto es en todos los niveles sociales? En todos los niveles sociales. Entonces el registro que tienen es en todos. En todos. Y una cosa que yo te quería contar, hay un índice que se forma a través de preguntas que se le hace a los chicos, ¿no? De si tu papá sabe a dónde vas, si tus papás saben cómo te va en la escuela, si conoce a tus amigos, a qué hora volviste, si conoce a tus amigos y sabe a qué hora volvés los fines de semana. Bueno, en general, si se come junto con la familia, cuántos días a la semana. Bueno, un montón de cosas que pretenden ser protectoras de ese adolescente, ¿no? A través de los padres. Cuando vos ves el análisis, a mayor atención de los padres, ¿sí? Que son los que comen todos los días, que los buscan, que conocen, que saben, ta, ta, ta. A mayor atención de los padres, todos los consumos bajan. Eso es científico. Ahora, vos analizás padres muy atentos y ves el consumo de alcohol en los padres muy atentos y el consumo de alcohol en los padres no tan atentos y el consumo es casi igual. Entonces, estás hablando de una banalización muy importante del consumo también desde esos padres. De un hábito aprendido, ¿no? Totalmente, donde el hábito está incorporado, ¿sí? Y no está analizado. Yo creo que el índice de los padres, cuando hemos hablado y hemos trabajado, porque también tenemos talleres para papás, para padres, para adultos responsables, que tienen a cargo la crianza de cualquier niño. No hace falta que sea mamá, papá, tío, abuelo, ¿no? Quien esté a cargo de la crianza de los chicos. La banalización del consumo de alcohol se ve en todas las clases sociales. En todos los ámbitos sociales, lo decíamos. Te marcaba esto del ejemplo de las barras en la fiesta de 15. Me apunta a la producción y tiene razón. Quienes tenemos niños chicos, vas a cumpleaños de chiquitos de 3, de 4 años. Les hacen adquirir sin alcohol. No, una edad donde los padres acompañan a los niños. O sea, es un sector para adultos. Y esos adultos consumen cerveza a las 5 de la tarde. Totalmente. Bueno. Y el organizador del cumpleaños se siente en la obligación, o por lo menos entiende que tiene que... Bebe dar alcohol. Que hay un sanguichito, hay torta, y también hay alcohol para esos padres 5 o 6 de la tarde. Y después los padres suben a sus hijos al auto. Exacto. Y salen manejándonos. Y en un cumpleaños de niños. Y en un cumpleaños de niños. Y otra cosa que también se ve es la barra de tragos en los cumpleaños de niños. Donde ya estamos metiéndole ese concepto. Es el adquirir. El concepto del trago. Claro. El adquirir sin alcohol, los jugos de fruta, todo lo que vos quieras. Pero ya es la barra de tragos. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? O los cumpleaños de los boliches. Cuando son niños que deberían estar jugando de otra manera. Creo que los adultos somos los que hemos estado muy descuidados, mirando para otro lado. Y es el producto de que hoy los chicos no sepan cuidarse y consuman de esta manera. Al margen de que puede ser una moda, que la adolescencia es la edad de mayor vulnerabilidad. Y que verdaderamente lo es así. De romper con los límites. De romper con los límites. De no tener miedo a nada. Porque es una edad en la que todos hemos transitado y nos ha pasado eso. Pero creo que ha habido una época en la que hemos estado muy descuidados, muy desatentos en general como sociedad. Y que creo que hay mucho trabajo por hacer desde todos los ámbitos. Se dispara otro tema que tiene que ver con los adultos, los límites y qué nos pasa. Pero bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Que nos has ayudado a entender qué es lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos. Brevemente, la Secretaría de Lucha contra las Adicciones está funcionando en una nueva casa que está en calle Uruguay 270. Dentro de la Secretaría funcionan múltiples programas. No te los comenté a todos, pero está también dentro de la página del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Se pueden acceder. Son programas libres, gratuitos. Son todos profesionales calificados para diferentes ámbitos. Ámbito laboral, comunitario, escuela primaria, secundaria. ¿Pueden ayudar a un padre que quizás se comunica con usted? ¿Tiene un hijo que está consumiendo demasiado alcohol o que está teniendo algún tipo de conducta adictiva? ¿Ustedes lo pueden ayudar? Totalmente. Hay días que se pueden... El teléfono de la Secretaría es 484-0405. Buenísimo. Y hay varios días en los que no se está trabajando, pero que no es que no se está trabajando, se está yendo a escuelas y otros lugares. Son los mismos profesionales que dos o tres veces a la semana reciben consultas de orientación. Nosotros no hacemos tratamiento, pero sí orientación al que quiera llegar a la Secretaría está de puertas abiertas. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Álva.